¿Qué es el mercado de los mercaderos? Realmente nos interesa para este momento comentarlo y ampliar acerca de ello. Primero que nada debemos de encontrar una oportunidad en el mercado. Para esto aplicamos investigación de mercados, para esto aplicamos sondeos, entrevistas, podemos hacer inteligencia de mercados. Hay muchísimas formas en las que podemos encontrar y definir cuáles son las necesidades, los deseos, las demandas que tiene un mercado en específico. Y al decir mercado, vamos al segundo paso. Se debe de definir una estrategia que sea impulsada por el cliente. Cuando hablamos de una estrategia impulsada por el cliente, quiere decir que para esto, para lograr estos efectos, se debe de hacer una excelente segmentación. Segmentación. Segmentación, que es donde quiero ampliar un poco, implica cuatro criterios básicos. Pueden haber muchas variables dentro de cada uno de estos cuatro criterios y los quiero mencionar, según mi experiencia, en el orden de importancia que actualmente tienen en el mercado. Tenemos los aspectos psicográficos, la manera en que el consumidor, la consumidora piensa, los valores, creencias, estilos de vida. Hoy día estos elementos son primordiales. Las redes sociales, sin darle tampoco demasiado protagonismo, pero realmente hace que la gente tenga, absorba, exponga también sus estilos de vida y sus valores. Valores como reciclar. Usted y yo posiblemente hacemos separación de desechos valorizables en nuestros hogares, en las empresas donde trabajamos. Eso es una tendencia, pero impacta directamente en la forma en que la gente piensa respecto a los desechos, a cuidar el ambiente. Y eso también repercute en el segundo criterio, que es el conductual, el de hábitos. Entonces ya tenemos tal vez en nuestra casa, en la empresa, un estañón, un recipiente para poder ahí depositar aluminio, vidrio, plástico, papel, desechos orgánicos. ¿Por qué no? Hasta una compostera. ¿Por qué? Porque nuestra psicografía impactó nuestra conducta, que es el segundo elemento. Psicografía 1, conducta 2. Tres, no menos importante, los aspectos sociodemográficos, la edad, el género, el nivel educativo. Todos esos son elementos que también son importantes. Y por último, no por último, menos importante, la parte geográfica. ¿De dónde proviene usted? ¿A dónde nació? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué cultura desarrolló usted en ese crecimiento de ser persona? Esos son cuatro grandes criterios. Segmentamos un mercado, es decir, supongamos nuestro país, Costa Rica, lo tomamos y lo segmentamos, lo dividimos. De ahí aparecen segmentos, que a diferencia de los nichos, los segmentos son más homogéneos en cuanto a las características de quienes lo conforman. Rango de edad, género, nivel socioeconómico, ubicación geográfica o el tipo de lugar donde viven. Luego, ese es el segundo punto para lograr un posicionamiento y que la estrategia realmente sea impulsada, jalada por el consumidor. ¿Ve un producto que le gusta? Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y muchos consumidores jalando como una cuerda que impulsa la demanda. El tercer elemento es el de el programa integrado de marketing, que no es otra cosa más que la mezcla de mercadeo o marketing mix. Vean que aquí uso tres conceptos que son bien, bien sinónimos entre sí. El programa integrado, el programa de marketing integrado, perdón. Y también lo que es mezcla de mercadeo o marketing mix, son las cuatro P, producto, precio, plaza, promoción. Tal vez usted está pensando que en algún lugar leyó que más bien hay más P. Sí, ciertamente hay más P. Está también personas, proceso y presentación. Que esta última presentación tiene que ver cómo presentamos, cómo acercamos el producto a nuestros clientes. Hasta ahí ya veríamos siete. Luego en otro video le comentaré acerca de las cuatro C y también de las cuatro V del mercadeo. Hasta aquí vamos al tercer paso. El cuarto paso es lograr establecer relaciones redituables con nuestros clientes, con nuestros mercados. Y cuando hablamos de relaciones redituables van en doble sentido. Es decir, que el cliente obtenga valor, que la empresa obtenga valor, la marca, el producto. ¿Cómo valor? Bueno, información para poderlo mejorar. Claro, cliente, calidad de un producto. Y están en un constante cambio, en una constante transferencia de esta dinámica. Por último, ¿qué es lo que buscamos con todo esto? Poder captar valor de nuestros clientes. Poder generar nuevos productos. Ser líderes en el mercado. Dar satisfacción. Y desde luego obtener utilidades. Porque esto es negocio. Pero si lo hacemos deleitando a nuestro cliente, esas utilidades, ese producto, pues obviamente va a tener una mejor posición, un mejor posicionamiento, mejores resultados y la preferencia del mercado. También estaría en el mercado. Todo eso es negocio. Bueno, si lo hacemos Writing en el mercado. Teahan Steuer.